En Radio 1, las noticias de 1, el primer noticiero popular del FM. Presentamos a esta hora las tres noticias importantes destacadas por Radio 1. La primera tiene que ver con un hecho de sicariato que ocurrió en las últimas horas contra un ciudadano, un comerciante, frente a un local de la localidad de Suba. Los individuos en motocicleta dispararon contra este hombre que murió más tarde en un centro hospitalario. Otro hecho que se ha presentado es la muerte de un ciudadano que fue también atacado por desconocidos cuando iba en su camioneta por la zona del barrio Santa Rita, en la localidad de Puente Aranda. Sicarios le causaron la muerte. Finalmente les contamos que un delincuente herido dejó un hecho de enfrentamiento contra las autoridades cuando el antisocial trataba de robarse el dinero producto de las ventas en un local comercial de la zona de Patio Bonito. No olvide, de 4 a 10 de la mañana, de lunes a viernes, en las noticias de 1 en Radio 1. Gracias. 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 Gracias.